Hoy nos apetecía comernos una buena hamburguesa, pero una hamburguesa, ya que estamos con los paladores tan exigentes, vamos a buscar una hamburguesa de alta cocina, una hamburguesa gourmet, con una buena carne, unos buenos ingredientes, un buen pan, y yo creo que hemos acertado aquí viniéndonos a Flanagan's, es un trocito de Brooklyn, aquí en el pueblo de San Benito. ¿Nos acompañas? Claudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Bien todo. Bien. Vengo a por una hamburguesa, pero con mayúsculas, ¿no? Hay hamburguesas, pero de estos fabricantes que hacen millones de hamburguesas, yo sé que aquí las tenéis contadas porque son de mucha calidad. Y con el sitio de Don Fuerte. ¿Sí? Hombre, en este paso te enseño también qué se hace. Ah, perfecto, perfecto, estupendo. Gracias. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos la hamburguesita de carne de Angus. ¿La carne con qué la aspeciáis en la hamburguesa? Sal, carne y punto, ni pimienta, nada. Solo sal. Vale. Esta es la carne premium que tenemos aquí, que es la Angus. Sí. Tenera de Angus. Si te fijas, tiene una feta muy parecida a la presa ibérica. Una carne de ternera que tiene mucha grosita. Sí. Y muy aconsejable para la hamburguesa. Bastante acogedor. Se me asemeja mucho al típico, la típica hamburguesa sería Nueva York, ¿verdad? Ahora, aquí está con el América del 1900. Sí. Entonces, la columna como el puente de Brooklyn, boxeador irlandés emigrado en América para… Este es el que tenemos aquí atrás, ¿no? Exactamente, Flanagan, para tener éxito. Entonces, los sillones estilo americano de los años 20 y 30. Mesas y sillones corridos, sí. ¿Todos sin gluten? Todos sin gluten, aparte dos platitos, pero toda la carne sin gluten. La mayoría de los platos también es xilatosa. Sí. Para personas alérgicas. Y la cosa fundamental es que todos los postres son sin gluten. Enhorabuena, ¿eh? Porque sois muy sensibles con un público que merece la atención en todo tipo de restaurantes. Y al mismo precio. Bueno, platitos por decirlo finamente. Muy buenas. Gracias, Wander. Qué bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un poquito de vida, ¿no? Bueno. Yo creo que va a venir estupendamente a los platos, a todos los condimentos, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Sí. Encontro de las cosas, no falla, ¿no? Sí. Bastante picante. Vale. Le voy a pegar… A ver si hay que utilizar las manos. Directamente, ¿no? ...entera, con su corteza. Sí. Y tienen por fuera… Queso y bacon. Queso y bacon, tal cual. Es con mucha carne. No es hueso. Es mucha, mucha carne de pollo. Esta es la reina de la casa. Esto es lo que estábamos buscando desde el minuto cero. Al final agradecemos los… el aperitivo, los entrantes, el costillar, por supuesto. Pero para que se vea, mire, es mejor, todos los ingredientes que lleva. Esta lleva bacon, lleva queso cheddar, guacamole, crema de agua… ¿Esta se llama, esta hamburguesa? Esta es Tex-Mex. Tex-Mex. Vale. Exactamente. Pico de gallo y jalapeño. Bien. Esta es la Rubens. Aquí hay pepinillo, bacon y huevo poché. ¿El huevo poché? Mejor conocida que comer, huevo pasada en agua. Sí, efectivamente. Ahí está, perfecto. Está al punto, está al punto. Es una hamburguesa voluminosa, claro. Es que esto… Son 250 gramos. Sí. De carne, sin nada más, solo de carne. Me parece que me estoy comiendo un filete muy sabroso. O un entrecote. Un entrecote incluso. O sea, es que claro, estamos hablando de un punto perfecto en el cual detectas todas las potencialidades de la carne. Ustedes pueden notar la hamburguesa, pero el tema de picarla nosotros no es un aglomerado de carne, son trozos de carne. Totalmente de acuerdo. Oye, te diré que la presentación es impecable, ¿eh? Bueno, lo intentan. Es un dibujo. Entra por los ojos. Esta está estudiada para que la carne de Angus se note. Bueno, aquí vamos, venga. Muy bueno. Aquí tenemos… Aquí tenemos uno de los muchos costos nuestros, muy buenos. Sí. Un brownie de chocolate blanco. Sí. Esto incluido… Sí. …son aptos para la persona celíaca. También, sin gluten ninguno. Vamos a probarlo. Venga, perfecto. En fin, esto merece un brindis por muchos más años de flanagas, por invitar a la gente a que venga a disfrutar de la auténtica hamburguesa gourmet. Y mira que viene por aquí. Aquí tenemos Fernando. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas. Oye, estaba comentándole a Claudio que ha sido un perfecto anfitrión. Qué buen rato hemos pasado, ¿eh? Disfrutando de la auténtica hamburguesa americana en pleno polígono de San Benito. Un pedacito de Brooklyn en el polígono. Señores, salud y como siempre a boca llena. Gracias. Gracias.